Según recoge el cómo comprar ropa sin gastar ni un euro, tu sueño hecho realidad en la nueva plataforma española Run2Wear Una plataforma española que pretenda acabar con el consumismo contaminante con este sistema tradicional de toda la vida No es otro sistema que el de los trueques que siempre ha existido pero ya adaptado a los tiempos de hoy Entonces nos vamos a la página de Run2Wear, ahí veis Fijaos y ellos te explican cómo funciona, pues mira, primero te indican que únicamente tienes que tener ropa mona que ya no te pongas Luego directamente tienes que hacerle una foto a esa prenda y cada prenda pasará por un proceso de evaluación y se le asignará un nivel, un token Luego usa tus tokens ya que cada token te va a dar acceso a otra prenda con el mismo nivel, en el mismo token o a dos prendas con token de una categoría inferior Así de increíble como ellos te explican y luego hay ahí un catálogo que podéis ver en la página web y ya tienen propia aplicación Así que si la habéis usado ya no diréis qué tal va este nuevo Run2Wear Un saludo Un saludo